Todo. Charles Bukowski. Los muertos no necesitan aspirina o tristeza, supongo. Pero quizás necesitan lluvia. Zapatos no, pero un lugar donde caminar. Cigarrillos no, nos dicen, pero un lugar donde arder. O nos dicen, espacio y un lugar para volar. Da igual. Los muertos no me necesitan, ni los vivos. Pero quizás los muertos se necesitan unos a otros. En realidad, quizás necesitan todo lo que nosotros necesitamos. Y necesitamos tanto. Si solo supiéramos qué es, probablemente es todo. Y probablemente todos nosotros moriremos tratando de conseguirlo. O moriremos porque no lo conseguimos. Espero que, cuando yo esté muerto, comprendas que conseguí tanto como pude.